Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, mi nombre es Gloria y esta mañana estuve en la farmacia de Cibies o tienda, yo le digo tienda pero es farmacia Cibies voy haciendo unas pequeñitas compras y pues estas ofertas empezaron el día marzo 14 que es ayer domingo y se terminan en marzo 20, que estuve haciendo unas, esta la de la gift card de la tarjeta de regalo donde compras 30 y te están dando una tarjeta de regalo de 10 dólares yo quería el jabón pero pues no tenía muy buenos cupones para eso, entonces pues me decidí a comprar una crema L'Oreal y dos Herbal Essence para las cremas L'Oreal estuve utilizando este cuponcito de 4 dólares que nos llegó el hace una semana, nos estuvo llegando el día 7 de marzo este cuponcito en el Savers se llama ahora, no se llama ahorita, no se llama Savers ahora, estuve utilizando este para la crema este, después estuve utilizando este, ya sé que está vencido pero me lo aceptaron, me lo aceptaron para esa oferta, entonces estuve utilizando esos dos cuponcitos para mi oferta y después la estuve uniendo con estos suave y con estos fructís porque yo tenía un cuponcito de la máquina rojas, este tenía uno de 5 en 15 para esta, tenía 5 en 25 para champú por eso agregue todos esos productos, este y para el Garnier estuve dando también este cuponcito que nos llegó el día, hace 8 días también en el Savers también del marzo 7 del 7 de marzo llegó en el Savers porque pues ahora ya se llama Savers, verdad y también estuve dando este cuponcito de 2 dólares para lo suave que nos llegó ayer domingo ayer domingo 14, ok, esos fueron todos los cuponcitos que yo estuve utilizando para esta oferta esto fue todo, ok, este y este, solamente esos de manufactureros, esos 4 este llegó en el P&G de marzo, este llegó ayer marzo 14, este llegó en el marzo 7 también este llegó marzo 7, ok, entonces por todos esos productos, por toda esta compra me daba el total de 46 dólares con 79 centavos después de estos cupones de los que les mostré, mi total bajó a 33 dólares con 79 de ahí ya vienen todos los de la máquina roja, que la máquina roja me dio 6 dólares para este de Age Perfect también me dio 5 en 15 y también me dio 2 dólares en 2 en suave de, para suave professional, I mean suave care para, yo agarré estos, quería agarrarlos de hombre porque Fetcherware está reembolsando pero no había, ya no había ahí, entonces pues me traje este, de todas maneras estos me quedan gratis porque la máquina roja me dio hace 8 días 2 dólares en 2 en suave entonces lo estuve utilizando después, este, para Garnier no me dio otro si me dio para Garnier 4 en 14, pero pues quería usar para esta oferta, verdad después de todos estos, de 6 dólares en Age Perfect, de 5 dólares en 25 en Champú y después de 5 dólares en 15 en Age Perfect me bajó mi total a 15 dólares con 79 centavos, ok pero para mi buena suerte, el cupón de Herbal Essence, el que está en la aplicación se está aplicando también, entonces se me aplicó doble vez entonces se está haciendo también glitch me bajó mi total a 11 dólares con 79 pero me regresan 10 por esta oferta, 2 por esta y 2 por el Garnier el Garnier está en oferta de gasta 7 y te dan 2 dólares, límite de una vez también es suave, límite de una vez compras 2, está 2 por 6 y te dan 2 dólares entonces a mí me regresan 14 dólares y yo pagué yo pagué tan 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 tan, aquí tenía mi recibo espérenme tantitito acá lo tenía ya lo tenía listo, miren aquí está mi recibo yo pagué nada más que no me gusta porque pagué mucho de taxas, miren pagué 11 dólares extra bucks pagando 1.79 de mi bolsa y de taxas fueron 2 dólares 46 lo cual se me hace mucho dinero para pagar taxas pero bueno, ya ni modo estamos en la cuponía y pues esto así es, miren todos mis desglose yo pagué 11 dólares 12.79 12.79 y me regresaron a 10 de la gift card 2 dólares resto y 2 dólares dejándomela completamente gratis y en 3 días pues yo recibo 3 dólares por el club de belleza entonces este pues 2 dólares por el club de belleza ya está la oportunidad de hacer